Guitarra platiquemos. ¿Qué quieres Sam? ¿Tú qué opinas de la inflación? Inflada estoy Sam. ¿Tú qué sabes de eso verdad? Y yo que te pregunto. Exacto, deja comer a gusto. Hoy si me están sabiendo bien buenísimas las croquetas. A mí me sabe mejor el escalón. Pero ya qué, me las tengo que comer porque tengo hambre Guitarra. Uy pobre, qué sufrido. Cuéntame algo Guitarra. ¿Qué me crees chismosa o qué? Si eres para que te haces que no. No Sam, ya cambie, ahora me dedico solo a la cableada. ¿Cómo? Sí, reparo todo tipo de cables que nos sirvan. Más bien los chingas Guitarra. Eso se anda rumorando. Ay Sam, la gente rumora que alguien del pueblo está estrenando Amante. ¿Cómo así, quién? Ya ves, nango y chismoso. Esa es una canción del Johan. Pues Sam, me vale que la gente rumore. Yo sí sé arreglar cables. Tú sabes nomás chingar las cosas Guitarra. A veces la misma familia apaga tu brillo Sam. Pero mientras que yo sepa qué, si le hallo a eso de los cables, me valen todos. Mejor come y cállate, Guitarra. Ya casi se me acaban. Pues mastica las golosa. San, si quieres dejar, yo te ayudo. Ya se me acabaron, Quesad. Yo aún tengo golosa. Me sacrificaré por ti, Sam. No debes desperdiciar. Me sacrifico. Todos os pecadores,riperos,entáficos,intiam , Mobiltele,